¡Suscríbete al canal! Los vecinos se dirigen a ayudar a la familia, pero dándose cuenta que en la vivienda no había nadie, Antonio Hidalgo rompió un vidrio para poder ingresar al interior del inmueble, resultando lesionado de su brazo derecho. Ya en el interior del inmueble los vecinos se dieron cuenta que en el cajón de la escala estaba saliendo humo. Al abrir dicha puerta las llamas florecieron alcanzando al segundo piso del inmueble. Había un poco de fuego ahí debajo de la escala, ahí estaba prendiendo y nosotros tratamos de tirarle agua para adentro, pero la verdad es que era tan poca la presión del agua que era imposible y no había baldes ni tambores, nada con agua para haber apagado porque a lo mejor habríamos alcanzado a controlarlo. Nunca nadie pase por esto porque esto es lo más grande que se puede sentir, es como vivir algo que es una impotencia que uno siente porque si nos hubiésemos quedado ese día adentro a apagar el incendio nos hubiésemos muertos. Entonces le doy gracias por lo mismo, la niña también que estaba en el colegio, menos mal que no estaba en la casa y que nos lamentamos tragedia como hace años atrás que tuvimos que lamentar una muerte. Así que un millón de gracias por todo. Tras la llegada de bomberos siguiendo con el apago del siniestro, un voluntario se deslizó del segundo piso quedando lesionado con su rodilla, cadera izquierda y hombro izquierdo, donde sus compañeros realizaron primeros auxilios. El bombero lesionado fue Cristian Vargas. Se presume que el incendio fue por una falla eléctrica en el hogar. El bombero lesionado fue Cristian Vargas.